Grupo Metrópolis, informa. Amigas y amigos, quiero anunciarles que hemos ganado esta elección. ¡Bravo! Se ganó el cambio en todos nuestros audiencias. Tras el cierre de las casillas y los resultados de cuatro impuestas que tenemos dentro del Comité Ejecutivo Nacional, que son Massive Caller, Parametría, Centros de Estudios Socioeconómicos de México y ARCOP, les informo que la tendencia que tenemos ganador es contundente. Entre 1 y 7 puntos porcentuales es un promedio de 4 puntos porcentuales que podría ampliarse porque tenemos una respuesta entre 8 y 10%. Además, observamos que la participación fue de al menos un 60% de los ciudadanos. El cambio es un hecho y lo vamos a defender. Les doy las gracias a los miles de ciudadanos que nos apoyaron durante toda la jornada del día de hoy. A todos, les pido que hagamos un último esfuerzo. Hay que contar los votos y cuidar las urnas. No podemos dejar que hagan ninguna de las trampas a las que está acostumbrado el PRI y el gobierno de Moreira. En las próximas horas, daremos más información y estaremos atentos de los resultados que comiencen a emitir el PREP del Instituto Estatal Electoral. A todos ustedes, muchas gracias y ya ganamos. ¡Ganamos! 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 Muchas gracias.